Elizabeth Loaiz es una exquisita modelo colombiana, actriz, piloto de helicóptero, buzo profesional, Miss Mundo Colombia, participó en los reality shows El Desafío África, El Origen, El Desafío Marruecos, Las Mil y Una Noches, además de mostrar sus clases de yoga. Bueno, esta despampanante rubia hace de todo, hasta robarse el corazón del pugilista mexicano Saúl El Canelo Álvarez, con quien tuvo una relación en el 2015, pero hoy eso ya es historia. Elizabeth ama los buenos argumentos, los viajes a diferentes culturas, los libros El Deporte y El Sol, al menos eso nos platica en su cuenta de Twitter, le fascina presumir en sus redes sociales ese cuerpecito de ángel, donde tiene más de 600.000 seguidores y cómo no. Esta multifacética colombiana vuelve loco a cualquiera y para muestra basta un botón.